Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy Gerardo Mireles y bueno el día de hoy les presento el primer capítulo de la serie conociendo las tiendas de bicicletas en San Luis y bueno el día de hoy tenemos el gusto de llegar acá a la tienda Concept Store de Belfort Bikes así que vamos llegando aquí a la tienda y bueno que nos reciban y luego que nos empiecen a platicar vamos a platicar primero con San Manuel Terán Urbina, él es gerente nacional de tiendas Concepto de Belfort Bikes. Manuel, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿estuvo Manuel? ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estamos? Bien, estamos excelentemente bien platicándoles que Belfort ya se encuentra aquí en San Luis Potosí en la avenida Hino Nacional Conorio de las Águilas y tenemos un ámbito surtido tanto en bicicletas como en modalidades grano. En este lado, como se puede dar cuenta, manejamos lo que son modalidades también para lo que es ciclismo de ruta porque sabemos que la gente aquí en San Luis le gusta mucho la ruta y sobre todo los triatlones, manejamos lo que es la parte también de lo que es doble suspensión tanto modalidades como cross country, all mountain o a este enduro para estas personas que realmente les gusta la adrenalina y bajar en serio. También hay por ahí que preguntaban ¿qué onda con Belfort maneja bicis de niño? Claro que las tenemos, manejamos rodados 20, rodados 24 pero ya son bicicletas semiprofesionales para que los pequeños grandes campeones empiecen bien el ciclismo de montaña y empiecen a pegar junto a Gerardo. No es. Excelente, desde un principio van por todos los chicos y sí, bueno, justo a mí una nacional esquina con eucaliptos a unas pocas cuadras antes de llegar al Parque de Morales se encuentra ubicada en la tienda Belfort Bikes y bueno, me sorprende mi estimado Juan Manuel Terán la alumina porque me doy cuenta que han evolucionado. Así es. Ahora hay bicis enduro, hay bicis de infantiles, hay bicis de ruta, así que hay algunas cosas ahí al fondo también. Claro, claro. De hecho manejamos una amplia línea también de cross country, tanto en varias cuestiones de aleación de aluminios, X6, X7, con diferentes alternados de sobre todo componentes, lo cual sabemos que a la gente aquí en San Luis le gusta lo profesional y le gustan bicicletas muy bien armadas, las pueden encontrar aquí en Belfort Bikes San Luis. Otra de las cosas que manejamos son una gama extensa de accesorios y componentes, cascos con muy buena protección, suspensiones, manubrios, postes de asiento, pedales, guantes, lo que es los backpack que ahorita está de moda para aquella gente que de repente va, quiere llevarse todo el utensilio, los uniformes, los cascos, manejamos todo eso, riñoneras, manejamos mochilas de hidratación, todo lo pueden encontrar ahorita directamente aquí en la tienda de Belfort Bikes San Luis. Excelente pues, de forma no entera en urbina, hablando de bicis de montaña, veo que tienen bicis rígidas, también bicis dobles y bueno, estamos hablando de bicicletas de aluminio y también de carbón, así que esa es la gama de artículos, de bicicletas, de algunos componentes que nos ofrece Belfort Bikes, así que dense una vuelta aquí en la esquina de Ina Nacional con eucaliptos y visiten a nuestros amigos de Belfort Bikes, vamos a hacer otro video, pero bueno, por lo pronto. Otra de las cosas, Gerardo, que interrumpa, es que también la gente no tenga la duda, oye, compro la Belfort, pero ¿dónde le doy servicio? No te preocupes, también tenemos lo que es nuestro servicio de taller, si quieres pasamos a checarlo para acá, en este lado, y contamos del mecánico que tenemos aquí, es nuestro mecánico de la UNAF, y es un mecánico ya instruido, especializado y capacitado, y da soporte a cualquier tipo de bicicletas, hasta muy básicas, hasta muy alta gama, ¿cómo te ha ido? Adelante. Muy bien, perfecto, los esperamos aquí en Belfort, San Luis Potosí, ya sea para que compre su bicicleta nueva de la marca Belfort, o para que adquiera su servicio. Y la pregunta clásica, ¿no? Oye, ¿aceptan cualquier tipo de bicicleta para mantenimiento o reparación? Claro que sí, es talleres multimarca, cualquier tipo de bicicleta, Skull, Trek, Specialized, Cano, México, cualquiera de ellas, y sobre todo Belfort, obviamente. Oye, ¿en qué hora hay usted, y qué días de la semana? Entre semana, de lunes a viernes, estamos de 10.30 a 8 de la noche, y los sábados nos atendemos de 10.30 a 5 de la tarde. Excelente, pues, bueno, pues, gracias, gracias, este, muy confiable. Oye, tenemos un responsable de tienda, ¿no vamos a platicar con él? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Edgar Valverde, soy el encargado de la secursal San Luis Potosí. Los invitamos, como les dicen mis compañeros, que nos visiten, que conozcan sus modelos, que se sorprendan de la variedad y de la gama que manejamos. En todos los accesorios tenemos una buena calidad, ya pasaron también ahorita a conocer a mi mecánico, un mecánico de primera, que puede dar servicio a cualquier tipo de bicicletas. Este mes, aprovechen también, tenemos muy buenas promociones, desde un 20 a un 30%, depende de la gama de nuestras bicicletas. Y puede ser también, o hasta 18 meses sin interés, sobre el precio regular de las bicicletas. Monederos electrónicos desde los 9 mil pesos hasta los 15 mil pesos, con el cual pueden aprovechar una buena opción para adquirir hasta inclusive dos bicicletas. Excelente, bueno, y el responsable de la tienda, con ese apellido, Valverde tenía que ser ciclista. Así que, con toda confianza, amigos, visítelos aquí en la esquina de Himno y Eucaliptos, ya escucharon los horarios y los 10 de la semana. Y bueno, vamos a continuar por aquí haciendo otras cosas. Yo soy Gerardo Mireles, él es el responsable de la tienda, de este lado, Comanel Terán Urbina, gerente nacional de tiendas Concepto Well for Pipe. Gracias. Gracias, Gerardo. Gracias. 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 Gracias.